¡Atención, atención! Se ha escapado un comida del zoológico y anda apagando a todas las mujeres. ¡Atención, atención! Se ha escapado un corina de Chapultepec y se fue directo hacia mi mujer. Mi mujer gritaba, ¡Sálame, Manuel! Y tranquilamente a mi mujer le contesté. Anda, dile que te duele la cabeza, que estás cansada, que los niños oyen, que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que rechina el catre, que los niños oyen, que la cocina no puede esperar. Le quito los lentes, le quito el collar, le quito la blusa y todo lo demás. Mi mujer gritaba, ¡Sálame, Manuel! Y tranquilamente a mi mujer le contesté. Anda, dile que te duele la cabeza, que estás cansada, que los niños oyen, que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que rechina el catre, que los niños oyen, que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que estás cansada, que los niños oyen, que la cocina no puede esperar. Anda, dile que te duele la cabeza, que rechina el catre, que los niños oyen, que la cocina no puede esperar. ¡Ya se van a rechina! ¡Ya se van a rechina!